Hola Transseúntes, bienvenidas y bienvenidos a un nuevo video, soy Ariel Agos y hoy los invito a conocer junto conmigo el Monumento al Bicentenario en Tegucigalpa Transseúntes, me encuentro en Comayagüela, la ciudad gemela de Tegucigalpa, casi a la altura del río Guacerique en uno de sus lugares más turísticos, si lo podemos decir así antes de enseñarles el lugar que les quiero mostrar hoy, vamos a ver algunas de las cosas que se realizaron por el Bicentenario aquí en Honduras para conmemorar los 200 años de nacimiento de Honduras como país, se creó la Comisión del Bicentenario esta junto con otros funcionarios e iniciativas privadas, lograron crear diferentes actividades para celebrar esta importante fecha entre ellas, por parte de la Alcaldía Municipal de Tegucigalpa se construyó el Puente Bicentenario ubicado desde la esquina de la cuadra del Centro Cívico Gubernamental hasta el Instituto San Miguel por parte del Banco Central de Honduras se emitió el billete conmemorativo de 200 lempiras aquí en el canal puedes encontrar un video completo para conocer cada uno de sus detalles también se eligieron las nuevas 30 maravillas de Honduras edición Bicentenario puedes conocer cada una de ellas en el video que ya hicimos en el canal recuerden pueden encontrar videos de estas cosas en el canal les voy a dejar en la descripción un link para cada una ahora sí, conozcamos el Obelisco del Centenario este parque se construyó como parte de esta estructura que es el Obelisco se hicieron canchas allá al fondo y todo y aquí lo tenemos este es el Obelisco del Centenario en el gobierno de Rafael López Gutiérrez el mismo que estrenó la Casa Presidencial allá en Tegucigalpa su base es hexagonal mide 4 metros y la altura del Obelisco en 7, 12 metros hacia arriba como tiene seis lados en uno tenía este escudo de la República de Centroamérica y en sus otros lados tenía los escudos de los países de Centroamérica de cada una de las naciones hermanas pero esos se fueron eliminando con el tiempo ya al final solo quedó el escudo de la Federación Centroamericana estamos a contraluz, de repente no se lee tan bien pero aquí les dejo la fotografía de la leyenda que está en este lado 1821, 15 de Septiembre, 1921 durante 100 años, 100 años exactamente ha estado aquí imponente este monumento el Obelisco aquí en Comayagüela el Obelisco del Centenario estoy dejando una fotografía del año cuando fue inaugurado en esa ceremonia de inauguración antes de continuar ¿saben en qué otras ciudades de Honduras hay obeliscos en sus parques? quédense hasta el final para descubrirlo el nombre completo de este monumento es el Obelisco del Centenario pero ya la mayoría de la gente después del transcurrir de los años lo conoce nada más como el Obelisco así que pueden venir aquí el Parque Lobelisco en Comayagüela que es de los pocos lugares de entretenimiento al aire libre que han quedado en esta ciudad así como el Parque de la Libertad pero aquí está, ahora vamos a ir a conocer el monumento del Bicentenario bueno transeúntes llegamos a donde está ubicado este monumento allá al fondo está el nuevo edificio del Banco Central que está erigido sobre el boulevard Fuerzas Armadas esta es la antigua casa presidencial que ustedes la han visto en los anteriores videos del 15 de septiembre aquí es donde se izan las banderas y todo, esa casa presidencial ha aparecido en algunos billetes de 20 lempiras entonces aquí se construyó un redondel precisamente para ubicar este nuevo monumento el Obelisco, si se puede decir o este par de Obeliscos por el Bicentenario en medio tiene las estrellas de la bandera de Honduras ya por la noche se ve iluminado por esas luces que están ahí y en la plaza o en este redondel, en esta rotonda están las banderas de las Naciones Hermanas de Centroamérica ya vamos a ir a ver allá al fondo también que hay una pirámide acabamos de ver el monumento al Centenario el Obelisco al Centenario que se construyó en Comayabuela justo en la calle Real que esa era la tercera avenida que culminaba justo en el puente Mayor el primer puente que unió a Comayabuela con Tegucigalpa al menos de material sólido un puente de material sólido sinceramente me gusta más cómo se ve el de allá de Comayabuela de repente quizás es por la base aquella era una base hexagonal de seis lados ya les dije que en cada lado tenía el escudo de cada nación de Centroamérica y en el sexto es el único que ha quedado ahorita es el escudo de la Federación Centroamericana esta es una base pentagonal sólo tiene cinco lados pero por los momentos no tiene ninguna placa al menos en ninguno de sus lados que sí tiene es esta pirámide con este símbolo que también lo vimos ahora en el suelo cuando entramos y como les dije las banderas de las cuatro naciones hermanas Guatemala que creo que ese no es el color del azul de Guatemala lo pusieron como el de aquí esta es la bandera de El Salvador bandera de Nicaragua la bandera de Costa Rica y la de Honduras representada aquí el fondo blanco de las nubes hacen que las estrellas se vean así así como en el obelisco de Comayagüela se han construido bancas para que la gente pueda venir aquí a pasar el rato están disfrutando de la vista y todo les comentaba que el obelisco del centenario mide 12 metros y una base de 4 metros lo que hace que toda la estructura sea de 16 este no tiene una base como tal digamos que es sagrada nada más y cada una de las columnas o cada uno de estos obeliscos mide un poco más de 10 metros estaba leyendo el trancejo de que no es una obra terminada van a colocar también los nombres de 200 hondureños que han sido importantes para la historia del país desde que se independizó de España así que el comité del bicentenario es el encargado de elegirlos creo que cada departamento ha enviado sus candidatos entre los requisitos son que ya haya fallecido la persona que es candidato que se haya desempeñado de la mejor manera en la labor que hizo no importa si fue un artista no importa si fue abogado si fue un político y que haya tenido una moral intachable que nunca haya tenido ningún ningún asomo pues de que haya obrado mal así que eso va a ponerse en placas también estos 200 nombres de hondureños destacados y muy seguramente lo vamos a poder ver el próximo año trancegúntes así como les mostré la foto del día que fue inaugurado el obelisco del centenario aquí hay unas tomas cortesía de mi cuñada del día en que fue inaugurado este monumento del bicentenario no no de no no Transseúntes, al menos en los reportajes que he leído, no encuentro alguna explicación de qué significaba este círculo ahí, pero tiene bastantes cosas alusivas a los símbolos patrios, todo este monumento. Por lo demás, hasta aquí ha llegado este video. Para los que se quedaron hasta el final y quieren saber qué otras ciudades de Honduras cuentan con obeliscos en sus parques, por lo menos en su parque central, son la ciudad de Gracias en el departamento de Lempira, la ciudad de Santa Rosa de Copán en el departamento de Copán. Bueno, Transseúntes, no me queda nada más que despedirme y agradecerles por haber visto este video. Ojalá les haya parecido interesante el conocer estos dos monumentos, el obelisco al centenario en Comayabuela y el obelisco o los obeliscos al Bicentenario aquí en Tegucigalpa. Parte de las actividades también que se realizaron para conmemorar el Bicentenario de Nacimiento Fuego de País, aquí en Honduras. Soy Ariel Agos, hasta la próxima. ¡Gracias!